Con una risa nerviosa, este vigilante grabó el aterrador momento en que una figura de Santa Claus se mueve de un lado a otro sin explicación alguna. El hecho habría ocurrido al interior de un supermercado en México y ha despertado el interés en investigadores de lo paranormal. Quienes creen podrían ser manifestaciones de espíritus del más allá. Personas que ya fallecieron y que están buscando manifestarse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. El clip de unos 8 minutos de duración muestra al mítico personaje navideño de barba larga y traje rojo moviendo sus manos de arriba a abajo. El joven vigilante intenta comunicarse con la figura que empieza a moverse de forma más brusca a pesar de no estar conectado a la electricidad hasta caer estrepitosamente al suelo. A mí se me puede manifestar y a otra persona puede ser que no se le manifieste. Esto es así dado el grado de crecimiento espiritual que las personas tengamos. En el mismo video se aprecia como otro maniquí cae de forma violenta y también registra el momento en el que una carretilla del supermercado se mueve repentinamente. Ahí está la primera cosa, ¿no? A ver. Aparecen manifestaciones que desafían la lógica humana. Y hay espíritus que son juguetones, espíritus que están molestos, ellos viven molestos permanentemente. Aunque muchos se muestran escépticos ante este tipo de manifestaciones, otros afirman haberlas experimentado. En la madrugada fue que sí escuché que se cayó nomás una cacerola y pues salí a ver y pues no era nada. He oído voces que me han llamado, ¿vea? De familiares que ya han muerto también. La verdad es que yo no creo en eso, no creo en fantasmas ni en sustos. Yo lo único que creo es en Dios. Cuando este tipo de eventos son frecuentes en un lugar, los expertos sugieren recurrir a la ayuda divina. Siempre el poder de la oración es importante. Los seres humanos no le damos el valor que tiene la oración. Poder hacer una oración en nombre de ese espíritu, que no sabemos quién era ni nada, no nos interesa. Pero hacerlo desde el corazón podemos ayudarle a encontrar luz y trascender. Sin duda, este tipo de manifestaciones siempre serán un tema de controversia. Al menos los expertos consideran que si este video no es un montaje, sería una prueba contundente de que las fuerzas fantasmales realmente existen. Elmer Aragón, Código 21.